¿Cómo están chicas? Hola, hola ¿De dónde vienen? ¿De qué montaña rusa vienen? ¿A Kumba? ¿Cómo estuvo? Son cuatro vueltas de ¡Woo! ¿Y se asustaron? No, está buenísimo la Sheki ¿Y esta estuvo buena también? ¿Se asustaron? Muchas vueltas Sí, cuatro vueltas ¿Algún saludito en especial? A mi familia, a mi familia ¿A quién más? ¿Se extrañan? ¿Quieren volver? ¿Me parece ustedes? Sí, sí ¿Puedo mandar un saludo a mis once novios? ¡Once! Bueno, nombralo a todos A Johnny, a Jenny, a Johnny, a Michael, a Kevin, a Kevin, a Ryan, a Sonda, a Brian, a Facebook Bueno, chau chau Chau